Yo te quise mucho Yo también te desprecio Porque tú en un tiempo a mí me despreciaste ¿Para qué te hacías tantas ilusiones? Si al fin decidiste dejarme por otro Tú que te creías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado el ojo Y ya lo ves ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti Para qué te hacías tantas ilusiones Si al fin decidiste dejarme por otro Tú que te creías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado el ojo Ya lo ves ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti